Aquella mañana estaba arreglando el jardín porque lo tenía un poco de cuidado. Entonces, subía a la escalera a podar el árbol. No sé cómo perdí el libro y me caí. Me había clavado la tejera de podar. ¡Uy! 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 Sangraba mucho y llame rápidamente al 061. ¡Uy! 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 Toma alguna medicación para algo. No, no. Ven tú aquí, presiona que voy a comprobar pulso. ¡Uy! 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 Uy! ¡Uy! 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 Como residente desde hace tiempo en Andalucía, este tipo de servicio y rapidez es muy importante. Gracias por ver el video.